...bajando los primeros trenes que van a pertenecer a Ferrocarril Mitre. Estoy viendo allí Florencio Randazzo, Ministro del Interior y Transporte, acompañado por los secretarios generales de los gremios ferroviarios. Contanos en qué consiste esta nueva inauguración ferroviaria, en este caso Mitre, el ramal que va a León Suárez, el último que habíamos inaugurado de ese ferrocarril, de esa línea de ferrocarriles, era precisamente el ramal a Tigre. Así que contanos todo lo que estamos inaugurando hoy, cómo impacta en la gente y para qué le sirve a la gente. Bueno, ya sabemos que a la gente le sirve, sobre todo a los más humildes, que son los que viajan en tren, tener trenes dignos, que los puedan transportar a sus lugares de estudio, a sus fuentes de trabajo, etcétera. Pero bueno, como siempre hay que explicar lo obvio y aún lo que se ve, porque no lo quieren hacer ver, explicar un poquito, Florencio. Estamos escuchando todos acá desde Casa de Gobierno, una vez más desde el Salón de las Mujeres Argentinas. Buen día Cristina, estamos acá como vos nos has pedido, trabajando para este gran desafío que era poner en valor el sistema ferroviario argentino, para que la gente viaje cada vez mejor. Hoy estamos inaugurando el segundo ramal del ferrocarril Mitre, que es José León Suárez, Retiro. Ya habíamos inaugurado el pasado 26 de noviembre, el ramal Tigre, Retiro. Hoy estamos inaugurando el segundo y el día 9 de febrero estamos inaugurando el último, que es Mitre, Retiro. De esta forma completamos totalmente la renovación del ferrocarril Mitre, como ya lo hicimos con el San Martín, como ya lo hicimos con el Sarmiento. Yo simplemente decirte que seguramente esto no va a estar mañana en la etapa de los diarios de los monopolios mediáticos, ni seguramente en ninguna de las páginas web. Pero vos me dijiste hace mucho tiempo, en un momento también difícil, flaco, no importa lo que digan los diarios al otro día, sino lo importante es cómo nos recuerde la historia. Y la historia nos va a recordar, sobre todo a vos, como una Presidenta que ha llevado adelante un proceso de transformación único en la Argentina. Aquellos que creemos en la independencia de la política, que creemos en la autonomía de la política, por encima de cualquier interés sectorial, mediático y empresario, por más importante que sea, de estos sectores que han gobernado durante muchos años, sin voto y sin rostro, condicionando no a los gobiernos, sino al conjunto del pueblo argentino. Creemos firmemente que no hay ningún ataque, por más importante que sea, por más impiadoso que sea, que pueda parar este proceso de transformación que encabezás vos, Cristina. Y por último, decirte que somos millones los argentinos que tenemos la tranquilidad, que tenemos la tranquilidad de saber que tenemos una Presidenta dispuesta a no renunciar jamás, a lo único que no debe renunciar un dirigente político, que es la defensa del interés general. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Este es el segundo ramal del ferrocarril Mitre, que estamos poniendo a nuevo, con trenes cero kilómetros, incrementando la capacidad de transporte en un 40%. Es el segundo ramal porque el primero fue Tigre-Retiro, ahora estamos haciéndolo José León Suárez-Retiro, y el próximo 9 de febrero Mitre-Retiro. Esto incluye, por supuesto, un plan integral de renovación del sistema ferroviario que venimos llevando los últimos dos años por decisión de la Presidenta de la República. Y bueno, como ustedes pueden ver, son trenes de última generación, cero kilómetros, hace más de 50 años que no entraban trenes cero kilómetros. Y bueno, estamos cumpliendo con esta deuda que teníamos desde el Gobierno Nacional, que es poner en valor todo el sistema ferroviario argentino.